La Cámara de Diputados discutirá la semana próxima una moción de censura al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presentada ayer por el Frente Amplio. Heber no logró los votos suficientes del oficialismo para ser respaldado al final de la interpelación que promovió la oposición. Luego de una discusión de casi 24 horas, ayer de mañana, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente impulsaron en sala una moción de apoyo a la gestión de Heber. El texto decía, Habida cuenta de la convocatoria el señor Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de llamado a sala y oídas las explicaciones referidas al motivo de la convocatoria, la Cámara de Representantes 1 declara su total y absoluto respaldo a lo expresado y actuado por el señor Ministro Luis Alberto Heber, siendo plenamente satisfactorias sus respuestas a la totalidad de las interrogantes planteadas en sala. Dos, reafirma el decidido compromiso del gobierno con el combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico que tanto daño y dolor le provocan a la sociedad. Pero cuando el texto se puso a votación, no alcanzó la mayoría necesaria, ya que no fue acompañado por Cabildo Abierto. El partido liderado por Guido Manini Ríos presentó una moción propia, en la que asegura que la actual gestión del Ministerio del Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País. Dice otras cosas, dice que se reconoce el esfuerzo de la Policía Nacional en el combate de ciertos delitos que han disminuido respecto a la administración anterior, no obstante, siguen mostrando niveles inaceptables. Al mismo tiempo, la moción incluye una serie de objeciones a la gestión del anterior gobierno en esta materia. Por ejemplo, señala que las políticas de seguridad pública implementadas en las anteriores administraciones mostraron pésimos resultados con un crecimiento sin precedentes de los índices delictivos en relación a la inversión récord de recursos, generando una cultura de impunidad y descreimiento de la gente en tales políticas. ¿Qué ocurrió entonces? Los diputados del Frente Amplio pidieron desglosar la moción de Cabildo y solo acompañaron aquellos párrafos críticos con el ministro Heber, no así los que cuestionaban a la administración anterior. En definitiva, ¿qué fue lo que la Cámara de Representantes terminó declarando con esa votación entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio? Que la actual gestión del Ministerio de Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales que en materia de seguridad presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento Compromiso por el País, que resulta necesaria la implementación de sustanciales cambios en el sistema carcelario en pos del paradigma de la rehabilitación de las personas privadas de libertad de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de la Constitución. Por último, y ya en el final del llamado a sala, el Frente Amplio presentó una moción de censura contra Heber. A partir de esa iniciativa, el presidente de la Cámara, Sebastián Andújar, debe convocar al cuerpo en un plazo máximo de 48 horas para que analice la moción y resuelva sobre ella. Si es aprobada por la mayoría de los presentes, la moción pasa a la Asamblea General y allí se requiere la mayoría del total de los integrantes, o sea, 66 votos, para que la censura sea aprobada. Cabildo Abierto todavía no tomó posición sobre si acompañará o no la censura. De todos modos, informalmente, varios diputados de esa colectividad se pronunciaron en contra de llegar a ese extremo. Hay entonces un compás de espera, hay entonces un fin de semana por delante que va a estar pautado por preguntas y eventualmente gestiones. ¿Qué es lo que a esta altura de ese periodo de transición está claro? ¿Cuáles son algunas de las dudas? Vamos a conversar con el diputado Juan Martín Rodríguez, del Herrerismo Partido Nacional, integrante de la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia. Diputado Rodríguez, buen día. Buen día, Emiliano. Un placer estar contigo. Un saludo a todo el equipo y a la audiencia. ¿Cómo califica usted el resultado de la interpelación? A ver, tal vez con un gusto amargo porque el devenir de la interpelación y las expresiones del ministro a lo largo de prácticamente 24 horas fueron contundentes en cuanto al decisivo compromiso y las acciones encaradas desde el gobierno, principalmente del Ministerio del Interior en combate a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico. Por supuesto que arroja resultados disímiles en algunas materias, en algunos aspectos, mejor dicho, más cercanos a los objetivos planteados y en otros aspectos todavía resta mucho por hacer. Y como decíamos nosotros mismos en sala, nuestra condición nos hace inconformistas y por lo tanto siempre vamos a querer que los resultados sean mejores. Pero eso no puede desmerecer el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, los resultados que hasta ahora se han ido obteniendo. Y por lo tanto, el final de la interpelación con una moción que termina siendo un híbrido, una mezcla de chancho y paloma, donde advertidos nuestros colegas de Cabildo Abierto que lo que sucedió iba a suceder y ellos se negaban a pensar o admitir que eso iba a pasar. Es decir, que ante una moción presentada con críticas a la actual administración y a las pasadas administraciones, el Frente Amplio iba a dar sus votos para votar determinados puntos, obviamente los críticos con la actual administración, pero no iban a votar los puntos críticos con sus administraciones. Pero, tal vez, pensaban que estaban en un 6 de enero y tal vez, seguramente, y sin tal vez, esperaban un resultado distinto. ¿Qué resultado entiende usted que podían esperar en Cabildo Abierto? O que el Frente Amplio no desglosara los puntos y que por lo tanto la votara en su totalidad, o que los demás socios de la coalición votáramos los puntos críticos con las administraciones del Frente Amplio, cuestión que nosotros le advertimos en el momento que se nos transmitió en la noche del miércoles, o pasadas las 22 horas, que el Partido Nacional, y obviamente luego en consulta con el Partido Colorado, con el diputado Iván Posada, y también con el diputado Luz, no íbamos a legitimar una moción que, corrijo una precisión en cuanto a lo que tú dijiste al comienzo, en realidad, como la primera que entró fue la moción presentada por los diputados Perrón y Yodano, es decir, por Cabildo Abierto, en la moción de los demás integrantes de la coalición nunca se llevó a votación. Sí. Porque primero se votan por orden de llegada. Sí, sí. Entonces, la nuestra nunca se llevó a votación. Pero se sabía que no iba a tener los votos. No, no, por supuesto, pero también, y te hago otra precisión, porque es algo que desde el propio Cabildo Abierto se nos había solicitado. Tú que tenés una experiencia política parlamentaria en cuanto a las interpelaciones, lo tendrás más que claro, las mociones por lo general a primeras horas de la tarde ya se conocen. Sí, sí, sí. Tal vez terminan sus intervenciones el mismo interpelante y el ministro interpelado y ya está circulando, por lo menos, un borrador de emoción. Cabildo Abierto nos había pedido especialmente a nosotros y particularmente a mí, que soy el encargado en estas ocasiones de redactar el texto, los textos habitualmente, que no fuese presentada de inmediato. Y así lo hicimos. Empezamos a trabajar, más allá que teníamos, sí, por supuesto, una idea en la cabeza, empezamos a trabajar en la tarde seguramente mucho de tus colegas, me refiero, nos pedían un texto, el texto no estaba y fue por un pedido de Cabildo Abierto. O sea, ustedes de algún modo tenían la expectativa de que se pudiera redactar un texto en conjunto con Cabildo Abierto. Es que en realidad fue lo que habíamos conversado y lo veníamos conversando hace varios días. Sí, sí, fue un llamado a sala inusual, un llamado a sala que tuvo características muy propias y que en cuanto a los textos en particular y a la forma como se votaron los textos, tuvo ribetes barrocos, creo que alguien utilizó ese término ayer. Bueno, sí, hubo de todo, ¿no? El ministro Heber, sí, sí, el ministro Heber lo comentaba. Hubo de todo. Pero a ver, dos, un par de preguntas, diputado. el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente se lanzaron al final con una moción muy contundente de respaldo, ¿no? Declara su total y absoluto respaldo lo expresado y actuado por el señor ministro Luis Alberto Heber siendo plenamente satisfactorio a sus respuestas a la totalidad de las interrogantes planteadas en sala. ¿No fue un exceso eso si se buscaba el apoyo de Cabildo Abierto? No, 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 por dos razones. Primero porque algo que es habitual que ocurre en todas las interpelaciones que es una cantaleta de parte de la oposición en repetir no se han respondido las preguntas, no se han respondido las preguntas. Yo, este, te invito a ti a que hagas un repaso a ver si en este caso ocurrió. O sea, ¿podrá compartirse o no después el contenido de las respuestas? Pero no se puede negar que el ministro respondió todas y cada una de las preguntas y por lo tanto en ese sentido entendemos porque la oposición también al no cuestionarlo así lo convalidaba que las respuestas estaban dadas. Repito, uno después podrá estar de acuerdo o no con el contenido de las mismas pero a eso se acudió. Sí, se acudió. Y después en cuanto a la acción Claro, porque se dice también total y absoluto respaldo a lo actuado. Sí, 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 por eso pero estoy desglosando el punto en cuestión. Entonces, primero las respuestas han sido dadas y después en cuanto a la calidad de las respuestas nosotros entendíamos que iban por el camino correcto. Más allá de eso y también apelo a instancias anteriores o a días y horas anteriores en las conversaciones que veníamos manteniendo con el diputado Perrone más precisamente habíamos dejado claro que de parte de nosotros y del Partido Nacional y de los demás partidos de la coalición no teníamos ningún inconveniente en analizar un texto que contemplara aspectos de Cabildo y tan es así tan es así que la moción de la coalición ingresó 45 minutos más tarde. ¿Qué quiero decir con esto? La voluntad había. Nosotros actuamos de buena fe actuamos de la manera que nos caracteriza aguardando las decisiones de quienes tal vez no tenían una posición tan definida. Ahora, cuando a ti te avisan ya entra casi a la medianoche un poquito antes que lo que se había estado conversando no iba a ocurrir que se iba a presentar una moción aparte que esa moción iba a tener tales características y que esperaban que nosotros las acompañáramos sin conocer el texto. O sea, nos decían a las 10 y media de la noche vamos a presentar una moción esperemos que la acompañen moción que entró a las 7 y media de la mañana cuyo contenido no conocíamos yo qué sé de buena fe hay poco en eso pero bueno cada uno como se lo dijimos en su momento somos todos grandes y tenemos que hacernos responsables de nuestros hechos. Bueno, ahora, teniendo en cuenta que después entró a tallar la moción de Cabildo Abierto ¿por qué en el momento del desglose el Partido Nacional por ejemplo o el Partido Colorado o el Partido Independiente no votaron el párrafo que cuestionaba la gestión de la administración anterior la gestión del Frente Amplio en materia de seguridad? Porque el mundo del revés existe en Mariano y en la Walsh nomás o sea pedirle a los partidos de la coalición que para convalidar una decisión unilateral inconsulta y que en ningún momento fue colectivizada con sus socios de la coalición repito no estamos en un 6 de enero Está bien pero ese es uno de los puntos que ahora Cabildo esgrime ¿no? ¿Qué razones habrá tenido el oficialismo para no cuestionar a la administración anterior? Bueno capaz que la falta de sueño hace pensar teorías conspirativas yo le repito lo que le dije al diputado Perrone en la noche del miércoles cada uno se tiene que hacer responsable de sus actos si tú querés que alguien te acompañe en una moción no se la presentás de manera unilateral a las 7 y media de la mañana y apelás a que los demás hagan lo que tú querés en la democracia así no funcionan las cosas tal vez en otros lugares sí en el parlamento así no funcionan las cosas Bueno lo cierto es que termina votándose una moción rara porque de lo que incluía el texto original de Cabildo Abierto solamente quedan dos puntos y digamos que el más crítico es el primero que la actual gestión del Ministerio de Interior no viene logrando cumplir los compromisos fundamentales en materia de seguridad que presentó la coalición de gobierno a la ciudadanía en su documento compromiso por el país y esto sale porque también lo vota el Frente Amplio ¿no? eso es un punto que llama la atención que el Frente Amplio se pronuncie sobre si se está cumpliendo o no en el Ministerio de Interior con lo que estaba establecido en un documento de la coalición de gobierno pero eso es lo que sale y no sale no sale el respaldo al ministro ¿no? y eso es lo que parece como resultado más llamativo de la interpelación eso es lo que subraya por ejemplo el diputado Valdomir Heber vino a un llamado a sala y al final del llamado a sala no obtuvo respaldo de la Cámara ¿esto cambia el escenario? bueno sí no es lo que hubiésemos querido por supuesto tan es así que nuestra moción decía otra cosa y por lo tanto que la interpelación haya finalizado sin un respaldo al ministro en este caso del interior no era para nada el objetivo al término de la misma podría haber ocurrido también cosa que a lo largo de la noche anterior se conversó que no hubiesen habido emociones y que por lo tanto una interpelación se terminara sin una expresión al respecto son hipótesis no fue la que ocurrió Cabildo Abierto decidió presentar esta moción cuyo punto final de la presentada y de la votada nada tiene que ver nada tiene que ver con el motivo de la convocatoria el motivo de la convocatoria era homicidio 2022-2023 y análisis de las acciones de prevención ¿qué tiene que ver eso con el sistema carcelario? o sea es como que hubiesen puesto acá se reclama un aumento salarial de los funcionarios o sea nada tiene que ver por lo tanto es que a eso que vamos con que es una moción que fue presentada tal vez producto de las horas de la madrugada el poco sueño la falta de análisis de lo que se estaba de lo que se estaba presentando y de las consecuencias que podía llegar a traer lo que pasa es que ese punto sobre la política carcelaria estaba incluido en una moción más larga lo que pasa es que ese fue un punto en el que sí lograron que el Frente Amplio acompañara pero repito Emiliano tanto en la moción presentada más amplia como en lo que finalmente se terminó votando ese punto nada tiene que ver con el objeto de la convocatoria es como que se hubiese puesto repito en la moción un aumento salarial para los funcionarios o sea no era objeto de la convocatoria bueno pero a donde voy es a que ahora ustedes saben claramente como está posicionado Cabildo Abierto en cuanto a seguridad pública digo porque si vamos a la moción original de Cabildo Abierto el párrafo primero es muy crítico dice su preocupación por la elevada cifra de delitos violentos que sigue una tendencia de crecimiento desde hace más de una década propiciada por políticas equivocadas llevadas adelante por las sucesivas administraciones anteriores y que además muestra signos cualitativos de agravamiento por las modalidades delictuales a lo que cabe agregar el vertiginoso crecimiento y peligrosidad de las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico si y a ver y si Cabildo Abierto hubiese planteado como nosotros les ofrecimos en esta oportunidad como en todas las oportunidades mire que esto no tiene nada distinto a lo que sucede habitualmente en cada instancia de interpelación o de elaboración de un texto común de la coalición y de eso puedo hablar con alguna experiencia porque algo ha tenido que ver en casi todos si esto hubiese planteado lo hubiésemos analizado como para su inclusión en una moción común pero repito si uno se corta solo y se juega solo esperar el respaldo de los demás es de un 6 de enero no es de la actividad parlamentaria ¿qué cambia entonces? ¿qué cambia a partir de este resultado? ¿no hay que implementar ninguna modificación en la política del Ministerio del Interior? ¿el ministro va a seguir en el cargo teniendo en cuenta que no tiene el respaldo ni siquiera de la coalición oficialista? el ministro va a seguir en el cargo y lo dijo en su segunda intervención si mal no recuerdo hasta que ocurra dos cosas una que pierda la confianza del presidente de la república cosa que el presidente de la república ya ha dejado claro en la jornada de ayer que mantiene su absoluto respaldo al ministro Heber por lo tanto descartada opción uno opción dos mediante una moción de censura pero a ver antes de llegar al tema de la censura no está el gobierno digamos abroquelándose empecinándose en el respaldo del ministro Heber en una actitud similar a la del gobierno anterior que no movía a Bonomi del frente de esa cartera digo porque ya no es solo el frente amplio quien discrepa con la gestión también un socio importante de la coalición está bien si tú con todo derecho Emiliano comparas las situaciones yo lo que me permito es si la comparación es entre un ministro que mes tras mes año tras año los delitos le aumentaban permanente y sostenidamente versus un ministro y un ministerio y un gobierno pero en definitiva un ministro que está al frente de una cartera donde los índices de delitos reducen donde sí es verdad ha habido un aumento en el último año de los homicidios pero también el ministro ha dejado claro en qué condiciones y dónde y cómo se han provocado estos homicidios y no lo dice el ministro lo dicen los fiscales lo dice la universidad lo dice la academia entonces si vamos a comparar papas y boñatos yo me permito hacer los matices y dicho esto la confianza que tiene que tener un ministro del interior como de cualquier ministerio es del presidente de la república o en su defecto están las instancias parlamentarias para expresar la falta de confianza parlamentaria al ministro y ahí ustedes dicen que una moción que no reafirme en la interpelación la confianza del ministro eso en realidad es como un partido amistoso ahora cuando se dé la sesión que podrá ser la semana que viene u otra porque está claro la constitución lo que dice es un plazo no inferior a 48 horas puede ser ya mañana y a partir de mañana cualquier día hasta el año que viene eso no va a ocurrir seguramente el presidente de la cámara estará definiendo en la brevedad la fecha de la sesión pero cuando eso ocurra ahí deberán expresarse y luego que se expresen si se llegan a las mayorías requeridas el presidente de la república deberá expresarse y continuará el proceso pero me permito pensar no es más que eso que todo esto va a terminar en definitiva con un resultado que podría haberse expresado de otra manera pero bueno cuando cada uno desea marcar un perfil que tiene todo el derecho terminan ocurriendo estas cosas uno puede tener reparos con la acción de un jerarca de su propio gobierno me parece que entre gente seria madura y responsable esas diferencias esos reparos se manifestan de otra manera pero va a haber negociaciones con cabildo abierto con vistas a la discusión de la moción de censura cada uno voy a repetir lo que le dije al diputado somos todos grandes cada uno se hace cargo de sus actos o sea no va a haber negociación que cabildo abierto haga lo que tenga que hacer esa es la postura somos todos grandes somos todos responsables cada uno sabrá yo sé lo que voy a hacer cuando sea convocada la sesión de la cámara de representantes me imagino han diputado han habido diputados de cabildo abierto que ya se han expresado al respecto en algunos medios de prensa bueno aguardaremos realmente a mí me tiene muy tranquilo todo esto llegará el momento repito tal vez con un gusto amargo semi amargo porque son de las formas capaz que uno fue fue enseñado y realizó toda su experiencia política al lado justamente de gente que se ha manejado de otra manera no de esta forma diputado juan martín rodríguez herrerismo partida nacional le agradezco su participación esta mañana a las órdenes en un abrazo un abrazo